Muy buenos días, Víctor, a toda nuestra audiencia. La situación no cambia, por el contrario, tiende a empeorar aquí en la URI de la Granja. Mire, lo que nos encontramos a esta hora de la mañana de lo que están viviendo las personas que aquí están detenidas. Estas dos personas durmiendo de la intemperie, aquí nos encontramos a otra persona que se encuentra en una silla con algunas cobijas, unas frazadas que les han traído sus familiares. Pero más grave, si vemos más hacia allá, una persona que está esposada en este momento de una de las rejas, desde que nosotros llegamos hacia las 5 de la mañana, él ya se encontraba aquí esposado, ustedes pues imaginarán con los fríos qué está haciendo, pero pues no es porque las autoridades lo que nos dicen es que queramos tenerlos ahí. Lo que pasa es que no hay dónde meterlos. Esos camiones, esos CAIs que ustedes ven ahí, estos CAI móviles, están llenos, están repletos. Hay personas, algunos con enfermedad, están tratando de dormir a esta hora. En unos minutos, los uniformados que están custodiando, los que hacen es que les permiten salir para que se haga algún aseo, que pues en realidad dura muy poco porque son muchas las personas que hay allí. Estos camiones de la policía son los que se han habilitado para que estas personas capturadas permanezcan en este lugar. Lo que se ha hecho, pues como ustedes ven, es crear cerca de improvisar una tienda con lo que es la carpa de este vehículo para tratar de protegerlos un poco de lo que es la inclemencia del clima porque más adelante, pues seguramente ya no va a ser el frío, sino va a ser el calor, va a ser el sol lo que va a estar afectando a esas personas que se encuentran detenidas. Adicional a estos dos CAI móviles y a este camión, hay otro CAI móvil que se encuentra a cerca de 20 metros del punto donde nos encontramos. Allí ya se está permitiendo de a poco que salgan para hacer algo de aseo, para organizar un poco. Y al frente se encuentra otra carpa donde hay más personas capturadas. Lo que pasa con esto es que en la parte interna de la orilla y de la granja es que hay más personas detenidas, no es solo los que estamos viendo que se encuentran en este sector. Se habla, según lo que pudo comprobar la Defensoría del Pueblo, es que Engativá tiene capacidad para 35 personas y está albergando a esta hora 84 en las celdas y 34 en los pasillos. Se ha determinado cerrar la vía para evitar que se presenten incidentes como el que reportaba usted, Víctor, en una de las de la madrugada. Se cierra la vía para evitar así que cualquier transeúnte esté pasando por este sector. Aquí ya ustedes ven los uniformados, es el cuerpo de vigilancia que está garantizando la seguridad de toda esta gente. Y aquí está la entrada principal de la orilla y de la granja. Lo grave lo que nos dicen es que sigue llegando detenidos. De la operatividad de anoche de la policía ya han llegado por lo menos cuatro en los últimos minutos. Esos esperan que sean judicializados y si se les da medida de aseguramiento, pues tienen que venir estos camiones. Vamos a estar durante la mañana de hoy haciendo un recorrido por estas URIs para que ustedes aprecien lo que es la situación tan complicada que se vive en este caso, la URI de la Granja.